Disculpe señora, se le va a caer la lámpara en la cabeza. Nada, nada, nada que agradecer. No, 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 nada, nada, nada. Solo era para eso, no me vayan a enrollar ahora, ¿vale señora? Señores, buenos días. Luego mi niña, ¿qué pasa? La antipática, la tía Borde. Encima que le salvo la vida, me vayan a enrollar ahora, me vayan a hablar ahora. Venga, que ahí se ve que se le va a caer la lámpara. Y mucho hice con advertirla. Es otro. Y, señores, buenos días no se olviden nunca de eso. No nos olvidemos, no nos olvidemos nunca de eso. Que aunque sean las personas antipáticas, Borde, seamos todos, todos tenemos un poquito de... La supervivencia es lo primero, señores. Hay que ayudarlo, solidaridad, pero dejaste de rollitos ahora. No habla nunca. Y viene ahora aquí porque le salvaste la vida. Tiene que comer el tarro. No, cállese. Señores, buenos días. Esto es muy serio, ¿eh? No se rían. Venga. Tiene que comer el tarro. Eso es muy serio.